Bien, bien, Eberto Tellez y Mesías Romero Stolizán. Bueno, aquí tenemos hoy lo observador, nada menos que Eugenio Arisa, un gran exponente del folclor. Vamos a ver los Stolizán, folcloristas, ellos se nos han venido con su triple, con su guitarra, a traernos una hermosa canción colombiana, y después de ello Eugenio Arisa nos va a traer unas palabras relacionadas con los planes nuestros para este programa en el año de 1979. Eugenio Arisa es uno de esos exponentes del folclor zampanderiano, que ha venido aquí a observar y a preguntarle que cómo era la movida para este año. La movida ya se la expliqué y él va a hablar de ella después de la actuación del dueto Tolizán. Aquí están los Tolizán. Gracias, amigo, Eugenio Arisa. El maestro José A. Morales, gran compositor colombiano, se bambucó el corazón de la caña. Una noche le cortaron el corazón a la caña, Y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches, Lamentos que van diciendo, nacido de sus entrañas, ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? Una noche le cortaron el corazón a la caña, Y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches, Lamentos que van diciendo, nacido de sus entrañas, ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? Lo mismo cortan la vida por el placer de cortarlas, Para que quede la tierra, con dolores en el alma, Porque las manos traviesas que saben acariciarlas, Las cortan como la caña por el placer de cortarlas, Las cortan como la caña por el placer de cortarlas, Lo mismo cortan la vida por el placer de cortarlas, Para que quede la tierra, con dolores en el alma, Como las manos la abrigan que saben acariciarlas, Las cortan como la caña por el placer de cortarlas, Las cortan como la caña por el placer de cortarlas, Un funeral de lucero, Cubre la piel de la patria, En la música colombiana con sus intérpretes, Acabando ir a ver Dutell y a su romero, En el corazón de la caña, Es la patria la que palpita, Aquí es súper con estas canciones, Y hablando palpitar de la patria, No, 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 no